Desde Navarra llegaron hasta Higuera la Real José Luis y Cristina y se enamoraron de Fregenal de la Sierra. Aquí decidieron labrar su futuro entre encinas y estrellas. Júpiter, Saturno, Mercurio fueron algunos de los culpables de que estos navarricos decidieran asentarse en nuestra tierra. Además del reto de restaurar un antiguo molino y la Casa del Molinero. Todo esto se sumó a la pasión que tenían ambos por los cielos extremeños. Bienvenidos a Entre Encinas y Estrellas. Entre Encinas Encinas, un placer. Bienvenido a nuestra casa. Esta es vuestra casa y qué maravilla de casa. Me han dicho que esta noche vamos a ver muchas estrellas. Pues esta noche, como va a estar despejado, vamos a ver más de 2.000 estrellas. ¿Por qué este alojamiento? Este alojamiento me gusta presumir de que tiene más de 2.000 estrellas. Nosotros no hablamos de 4 ni 5, 2.000. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues mira, vamos a enseñarte la recepción, que es un poco por donde hay que empezar, ¿no? Al principio. Pues venga. Para que veas además el origen de este sitio. Porque la finca es un antiguo molino harinero, de los molinos de Rodezno que hay en esta zona. Cristina, me quedo contigo y después nos vemos con José Luis para hablar de Estrella, que seguramente... Él es el experto en la economía y en la parte tecnológica. José Luis, nos vemos después, ¿vale? Venga, a disfrutarlo. Gracias. Ven. Venga, a disfrutarlo. Ramón, esta es nuestra casa rural, entre encinas y estrellas, y en realidad nos enamoramos de un molino harinero. Queríamos tener un terreno en el campo, queríamos poder vivir y disfrutar del campo, y tuvimos la suerte de encontrar un molino harinero muy cerca del Santuario de la Virgen de los Remedios en Fregenal. Estaba muy estropeado, te puedes imaginar, tuvimos que hacer una restauración de arriba a abajo. Nos gusta restaurar y respetar lo que había aquí, y ese es un poco nuestro objetivo. Esto era parte de la vivienda del molinero. Tanto esta casa donde estamos como al vireo es la casa del molinero. Aquí puedes ver la chimenea, estas grandes donde podías entrar hasta adentro, una habitación y el molino harinero. Estaba muy estropeado, una habitación de la vivienda 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 de la vivienda. Aquí es donde se molía, y todavía queda la piedra, todavía queda un poco de la infraestructura, y hemos preparado además, para que la gente lo pueda visualizar mejor, un pequeño cartel donde te dice cómo llegaba el agua, con su canal, por dónde salía y cómo se molía el trigo. De hecho, este molino en los antiguos planos se llamaba el molino del risco, y ciertamente estamos encima de un risco enorme. Entonces, la piedra es la que había. No puedes quitar la piedra tan fácil. Además, es nuestra gran cimentación. Lo que hemos hecho es hacerla protagonista, y era parte del encanto que tiene este entorno. Este entorno es como es. Tiene piedras, tiene encinas a su alrededor, y eso es lo que pone en valor, lo que tenemos. Tiene piedras, tiene encinas a su alrededor, y eso es lo que tenemos. Tiene piedras, tiene encinas a su alrededor, y eso es lo que tenemos. Estamos en la casa del molinero. Estaban unidas, lo que era recepción, que te he contado que es el molino, con esta, estaban unidas por unas escaleras y aquí vivían. Restaurarlo fue bastante complicado, porque estamos encima de una piedra, y había muchísima piedra por todo. Tuvimos que picar las paredes para ver cómo estaban de sanas, picamos los suelos, nos encontramos piedra, tuvimos que respetar la piedra que salía por las esquinas de los dormitorios, porque no puedes quitarla. Además son los cimientos. Entonces, para poder meter un dormitorio, tuvimos que hacer las camas de obra, pusimos todo lo que es la base de obra y encima el colchón. La verdad que han quedado al final bastante cómodas y agradables. No teníamos cuarto de baño, hubo que aprovechar un cuartucho que había al lado, porque antes no había cuartos de baño en las casas de campo. El lujo que tenemos en Extremadura, es que hemos podido restaurar y utilizar materiales artesanales. El suelo que estamos pisando es de barro, hecho artesanal y hecho aquí en Badajoz, en un pueblo que se llama Berlanga, con unos artesanos maravillosos. Y fui a por el suelo y me vine con los azulejos que veis al fondo, me vine con un montón de cosas, porque es un lujo que todavía podemos permitirnos, que en Europa ni se lo imaginan. ¡Gracias! 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 Como estaba bastante en malas condiciones todo lo que es el molino harinero y nos daba miedo meternos en una inversión tan grande y tan larga en el tiempo, y teníamos ganas de poner esto para que la gente lo disfrutara, este entorno, empezamos con cabañas de madera. Tenemos tres, las llamamos como constelaciones, Casiopea, Andrómeda y Cefeo, y bueno, también están alrededor de la piscina, que aquí la escucháis, es una piscina de agua salada, y lógicamente es un lujo, porque en verano no puedes estar sin piscina, sobre todo aquí en el sur de Badajoz. Se trata de venir a descansar, a desconectar y a relajarte. Y eso es lo que habéis hecho vosotros, ¿eh? Eso es lo que intentamos hacer. Esto es un remanso muchas veces del agobio, del estrés del día a día. Llegas aquí y tienes un remanso, tienes pájaros, tienes naturaleza, encinas... Encinas y estrellas. Se nos viene mucha gente de Madrid, incluso, y de toda Andalucía, Sevilla está cerca, y son gente que principalmente vienen atraídas por la naturaleza y sobre todo por la contemplación del cielo. Es increíble cómo puede atraer un cielo despejado nocturno tanto a la gente, cómo nos sigue atrayendo ese contacto con las estrellas. Tenemos un lujo en Extremadura. Somos una potencia en cielos. Y yo doy fe de que la gente es capaz de hacer 400 kilómetros por disfrutar de las estrellas una noche. ¿Y qué tienen los cielos extremeños para ser tan admirados? Pues mira, Ramón, la persona que mejor te lo va a explicar va a ser José Luis. Y te voy a pedir que vayas a buscarlo a la zona de los Apolos y que te explique todo. Te lo vas a tener que descubrir tú. Voy a descubrirlo, a ver qué tal. Yo voy a preparar el chill out para luego. Muy bien, pues venga. Gracias, Ramón. José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ramón? De nuevo aquí. Oye, hemos llegado casi a la luna, ¿no? ¿Por qué esto de Apolo? Ya ves, con este nombre ya dice todo, ¿no? Este es un centro astronómico y aquí tenemos unas grandes máquinas que son máquinas del tiempo. Son telescopios que están explorando el universo todas las noches. Jolín. ¿Y podemos conocerlo? ¿Podemos verlo por dentro? Sí, vamos a verlo. Pues venga, vamos a ello. Estamos en un centro de astronomía, un complejo astronómico donde alojamos telescopios que los usuarios de cualquier parte del mundo, a través de Internet, se conectan a ellos y están descubriendo el universo a través de los cielos extremeños. Tenemos 17 países en el mundo representados con unos 94 telescopios. Esta gente aprecian porque tenemos varios problemas. El primero, la contaminación lumínica en el mundo. Aparte, el clima. Todos entendemos que en el norte de Europa el clima no es tan bueno como aquí en el sur de la península. Y tercero, las condiciones de no vivir en la ciudad. Todo esto hace que Extremadura sea la capilla sistina del universo para todos estos aficionados astrónomos que necesitan un sitio donde poner su telescopio que esté bien cuidado y que tenga buenos cielos. Y tercero, las condiciones de no vivir en la ciudad. Cristina, José Luis, ¿y cómo llegáis estos navarricos hasta Extremadura? Uf, nos tenemos que remontar ya 26 años, a lo tonto. Vinimos atraídos con un proyecto de una empresa que no tiene nada que ver con esto, en Higuera la Real, una empresa de envases de capital belga, y vinimos pues a montarla. Al principio, para nosotros fue descubrir primero, éramos muy jóvenes, y empezar una aventura, para nosotros fue una aventura apasionante. Entonces descubrimos una tierra que es donde estamos ahora y donde hemos decidido quedarnos. La gente pensaba que no se puede hacer más que agricultura, ganadería, y poco más que el campo nos abandonaba. Gracias a esta experiencia, de esta empresa tecnológica, pensamos que el proyecto de Entre Encinas podía ser algo singular en medio de la CES. La parte del turismo me gustaba a mí. Siempre me gusta recibir gente, estar con distintas personas en distintos idiomas, conocer... Combinaban muy bien las dos ideas, de decir, bueno, los astrónomos que vengan a estar por la noche trabajando tendrán que dormir en algún sitio, y el pueblo está a 5 kilómetros. Entonces, por facilitarles también ese alojamiento, decidimos preparar la parte de turismo. El retrete era la cual, allá que se iban las gallinas, alimentarse con lo que se encontraban. Y luego se comían los huevos. ¿Un círculo? Economía circular. Totalmente. Y lo que estamos viendo detrás... Un poco friki. El punto friki de Entre Encinas. Bueno, es parte, un parte atractivo que tiene, ¿no? ¿A quién no ha vivido la aventura de la Guerra de las Galaxias, no? Y creo que es un poco atractivo, es darle un guiño curioso al entorno. Y detrás hay un observatorio con un telescopio muy potente para descubrir el sol. No hay nadie que no se vaya con una foto de R2D2. Yo no voy a ser menos y me voy a hacer la foto. Pero tampoco me puedo ir de aquí sin ver las estrellas. Hombre, es que de venir aquí es para eso, ¿no? Para disfrutar del cielo. ¿Hay que prepararse bien, José Luis, para ver las estrellas? ¿Qué hay que saber? En principio, para ver las estrellas, simplemente tener ganas de ver las estrellas. Vamos a preparar el telescopio. Lo preparamos, ¿no? Vamos a preparar el telescopio y hay que esperar un poquito que se haga más de noche, pero claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!